Por más de 60 años nuestro país ha estado afectado por un bloqueo económico, comercial y financiero donde nuestro sector de la salud ha sido uno de los más perjudicados. Nuestro país tiene que recurrir a latitudes lejanas, a países amigos, en otras partes del mundo para poder adquirir un grupo de materias primas de esos medicamentos, de esos insumos y que es una muestra de que el bloqueo existe, que está latente, que está palpable que nos está afectando directamente a la cotidianidad del cubano, a la vida diaria, a la economía y desde el punto de vista social, por supuesto tiene sus grandes consecuencias pero vamos a sobreponernos, vamos a salir adelante y con la ayuda de todos en conjunto con la unidad que hemos estado demostrando en respaldo a nuestra revolución estamos convencidos de que vamos a superar este cerco económico. Yo digo, no más bloqueo.